bien, seguimos aquí en Radio Exitosa, la radio del Perú, tengo acá, como lo he dicho varias veces, lo he leído hasta la saciedad una y otra vez, está el acta de acuerdo preparatorio, que sería efectivamente un preacuerdo, pero yo insisto que por la manera como la fiscalía está preocupada por la filtración, este no, me parece que acá hay setenta, ochenta, o hasta más de que se va a mantener en el acuerdo final, por eso me parece completamente relevante analizar cómo lo están haciendo muchos colegas, justamente el acuerdo que se filtró. Para conversar al respecto, estamos con el abogado penalista Carlos Carocoria. Carlos, un placer tenerte por aquí, buenos días, gracias. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo te va? Bien, Carlos, imagino que has podido revisar algo, este este preacuerdo, digamos, este acuerdo filtrado, que obviamente no sabemos si es que va a ser más o menos el documento final, pero creo que hay algo acá con el cual sí nos da insumos para analizar. ¿Qué te parece a ti este acuerdo? Sobre todo en la parte penal, ¿no? En la parte que alcanza el Ministerio Público, porque también quiero dejar claro, corrígeme si me equivoco, digamos, la parte económica de responsabilidad civil la define un poco la Procuraduría, y la Procuraduría tiene un marco de la ley treinta siete tres siete, si no me equivoco, por la cual ha llegado. Esos temas después se podrán debatir, pero quería ir a la parte penal. ¿Qué te parece a ti, Carlos, la parte penal? Digamos, los beneficios premiales que se le da a Odebrecht y a sus funcionarios. Y mi pregunta es directa, ¿por qué? Si se puede suspender las penas, creo que es suspensión de la pena, no, rebaja de la pena, y exención de la pena. ¿Por qué irnos directamente a la exención de la pena para todos los funcionarios, Carlos? Y mira, Cristian, acá hay varios temas a tener en consideración. Por una parte, hay beneficios previstos para la empresa, y hay beneficios previstos para las personas naturales. Es decir, estamos ante el primer caso de ser el Perú de un acuerdo de colaboración eficaz empresarial, en el marco de lo que tú has denominado muy bien de la ley treinta siete siete. Hay que tomar en consideración de que como es un acuerdo preliminar, en este acuerdo preliminar, es como una suerte de carta de intención, ¿no? Donde la empresa dice, voy a entregar información sobre determinados casos, y estos serían los beneficios. Habría que ver todavía cuáles son esos casos, porque en la vista solamente aparecen cuatro. Sí. Establecidos con claridad, que son proyectos, digamos, de inversión pública, pero se habla también de otros dieciséis casos que de momento son desconocidos. Es decir, no se dice nada expresamente sobre, por ejemplo, el tema de financiación ilegal de partidos políticos, caso Keiko, caso PPSC, caso Toledo, etcétera. Entonces, ahí, por ejemplo, a la vista nada más, hay una serie de vacíos que seguramente esperamos, por el bien, digamos, de la persecución penal, que sean claramente establecidos o previstos en el acuerdo final. Ahora, lo más importante, ¿no? Lo que tú has mencionado, que hay proporcionalidad con el beneficio. Yo creo que esto no puede ser un cheque en blanco. Como carta de intención, está bien, digamos, de que... Correcto. Porque, Carlos, perdón que te interrumpa, no sabemos qué nos va a entregar, entonces, por eso mi pregunta era, ¿por qué no empezar piano piano? O sea, primero te suspendo, quizá te reduzco, y al final, una vez que ya he visto lo que tú me has dado, decido eximirte o no de la pena. Es decir, lo mismo que ocurrió con Marcelo Odebrecht en Brasil. Aquí veo que es todo por delante, es decir, me parece que la sartén por el mango la sigue teniendo la empresa Odebrecht. Y efectivamente, ¿no? Porque de momento no se puede saber cuán trascendente va a ser la información que se va a entregar. Sobre los cuatro casos mencionados ahí, ya se conoce todo. Sí. Pero esos 16 casos que se mencionan, no sabemos nada, y como tú bien dices, no se puede poner por delante el resultado, es decir, el beneficio, con la verdad acá hay que esperar a ver qué información va a entregar la empresa y si la empresa verdaderamente va a colaborar con las investigaciones para que se pueda descubrir estos nuevos hechos y sobre todo se puedan llevar a juicio. Entonces, creo que aquí no se puede, digamos, correr con un acuerdo que eso no se tiene claro desde el punto de vista penal. Por eso creo que un juez que tendría que aprobar o discutir los alcances de este acuerdo, porque este acuerdo no rige si se mueve a aprobación judicial posteriormente, tendría que ser muy exhaustivo en el análisis caso por caso, para además otorgarle el beneficio persona por persona. Acá no hay negociación en paquete, ¿no? Que además quienes han firmado el acuerdo es muy extraño porque solamente lo han firmado los representantes de la empresa, pero en verdad, si el acuerdo de colaboración eficaz va a involucrar a personas naturales, esas personas naturales tendrían que firmar, pero ese acuerdo no los vincula y no tiene validez para ellos. Correcto. Por ejemplo, ¿no? Ese acuerdo no lo firma Barata. Barata no está vinculado por la empresa. Y es más, es un extrabajador de la empresa. Sí. Los demás colaboradores eficaces tendrían que revisar la información para ver si se le va a dar un beneficio o no. Correcto. Carlos, ahora déjame regresar un poco a la parte, digamos, de la reparación civil y de la Procuraduría, porque en un comunicado que envía, ¿no?, algunos periodistas, la Procuraduría, habla de que, claro, ellos no lo han hecho, digamos, este, de manera arbitraria definir el monto, sino que lo han hecho justamente bajo los lineamientos de esta ley, ¿no?, treinta siete tres siete. Pero esos lineamientos también dejaban un grado, digamos, de de diferencias, ¿no?, en el cálculo. Es decir, no es tan exacto decir que ellos han, digamos, fijado el monto porque no les quedaba otra que el marco, o sea, ese marco también les permitía ciertas liberalidades y finalmente hemos llegado a ese monto. Tanto así que Odebrecht había llegado a otro monto, dicen que también usando los lineamientos de esa ley, e incluso Salvador Heresi, cuando fue ministro de justicia antes que Ceballos, y ya estaba Jorge Ramírez en la Procuraduría, también habló de un monto de mil quinientos millones de soles que el señor Jorge Ramírez nunca cuestionó. Sí, mira, Cristian, allá hay todo un problema porque, en verdad, la ley treinta siete tres siete no es una ley que traiga una fórmula para determinar la reparación civil. Exacto, da unos lineamientos básicos. Claro, claro, esta ley trae una fórmula para determinar un fideicomiso, es decir, con un adelanto o un depósito para que el público entienda, a cuenta de la reparación civil. Entonces, la fórmula es de un monto máximo para un fideicomiso cuando todavía no ha sido juzgado el caso. Es decir, yo, por ejemplo, me siento con alguien y me atropello, voy depositando mes a mes, imaginemos, cien soles, con una fórmula que puede llegar hasta un máximo de mil, pero eso no significa que el perjuicio es de mil soles. Correcto. El perjuicio puede ser mucho más de acuerdo a cómo se vaya desarrollando el caso. Entonces, creo que es un error a partir de la fórmula que establece la ley treinta siete tres siete y su reglamento. Es una fórmula, además, financiera, que está pensado en, digamos, generar un depósito a cuenta de una potencial efectiva reparación civil que se aleja los jueces. Con lo cual, a partir de esa cifra, es un error, creo, desde el punto de vista regulatorio, y creo que la Procuraduría en ese tema se ha quedado corto, ¿no? Porque la reparación se establece proyecto por proyecto, caso por caso, y acá estamos hablando no solamente de esos cuatro casos, sino de dieciséis más, que no sabemos cuáles son, y respecto a los cuales ya se está haciendo un cierre por seiscientos diez millones de soles, y es una cifra que puede quedar a toda luce demasiado corta frente a los casos en concreto. Ok, Carlos, pero lo que yo entiendo, y está efectivamente en el punto seis punto dos, el seis punto dos, y habla, ¿no? Efectivamente, de los cuatro casos, corredor vía el interoceán Nucosur, tramo dos, tres, y cuatro, el metro de Lima, tramos uno y dos, evitamiento de la ciudad del Cusco, y también el tramo de la Costa Verde Callao, y efectivamente dice, así como en dieciséis investigaciones más, que las partes acuerdan de velar en el acuerdo de colaboración y beneficios. Entonces, aquí viene un poquito, más adelante también hay otro tema de que si es que se encuentran, ¿no? En nuevas responsabilidades, pero lo que queda claro es que la empresa asume solamente culpabilidad en cuatro casos, y te dice, bueno, yo te puedo colaborar, dándote información como testigo, como imputado, en otros dieciséis casos, eso es lo que yo entiendo. Efectivamente, Cristian, acá solamente se han reconocido cuatro casos, que son los que aparecen, además, en el acuerdo firmado por Odebrecht en los Estados Unidos en diciembre del dos mil dieciséis. Claro. Los otros dieciséis casos, son casos que se van a mencionar, y donde la empresa, digamos, para decirlo en términos simples, buenamente, va a colaborar entregando información, incluso con un compromiso casi moral de, oye, si me descubres más casos, bueno, analizaré y veré si te puedo colaborar. Y la verdad que eso rompe un poco la lógica de la colaboración eficaz, porque en la colaboración eficaz, más bien la regla es, yo te doy todo desde hoy día. Lógico, yo me rindo, en la colaboración eficaz yo me rindo, y aquí nadie se está rindiendo. Así es, y si en el futuro tú me descubres un caso nuevo, ya no camina la colaboración, se cae el acuerdo. Y acá, entonces, la regla que se está asumiendo no es una regla estricta como la que establece la ley, por eso, por eso yo mencionaba hace un momento, que un juez va a tener que ser muy estricto en el análisis de este acuerdo. Correcto, correcto. Eh, Carlos, vamos a seguir analizando este tema, yo te agradezco mucho porque le vamos a seguir dando vueltas, creo que ayuda finalmente este análisis, yo solamente te hago una final, como está el acuerdo, tú, Ministerio Público y Procuraduría, ¿lo firmarías? Desde mi punto de vista, no. Ok. Yo lo sometería a todavía mayores análisis, caso por caso, persona por persona, indemnización por indemnización. Tal cual. Eh, gracias Carlos, un placer como siempre. Gracias, Cristian, buen día. Carlos Carocoria, abogado penalista. Tal cualico,ír al canal. Cecilia Cajur, el autor de la por favor para que